Julio Fraga Los Iracundos, el grupo de Uruguay que ha grabado un disco con el presidente de este país de Ecuador, Abdalá Bucaram Como la primera vez que llegue a tu corazón Quiero estrenar de nuevo el amor contigo Quiero que seas amante otra vez conmigo Quiero ser como ayer, ese amor prohibido Que robó de ti la primera voz Quiero estrenar de nuevo el amor contigo No importa ya el camino que has recorrido Tú no me has olvidado, yo no te olvido Siempre habrás de ser mi primer amor No sabes cuánto esperé Tener un momento así De saber que te tendré De nuevo muy junto a mí Quiero estrenar de nuevo el amor contigo Quiero que seas amante otra vez conmigo Quiero ser como ayer, ese amor prohibido Que robó de ti la primera flor Quiero estrenar de nuevo la primera flor Quiero estrenar de nuevo el amor contigo No importa ya el camino que has recorrido Tú no me has olvidado, yo no te olvido Siempre habrás de ser mi primer amor Siempre habrás de ser mi primer amor Soy amor Yo no te olvido Que soy el primer amor contigo Pero es como ayer, ese amor contigo Que soy el primer amor contigo